San Alfonso San Alfonso Dejando todo Por amor Buscando a Cristo en mis Hermanos Ven te invitamos Te brindamos Nuestras manos Ven te invitamos Caminemos Junto a Él Ven te invitamos Te brindamos Nuestras manos Ven te invitamos Caminemos Junto a Él Quiero seguir A mi Señor Como lo hizo San Alfonso Dejando todo Por amor Buscando a Cristo en mis Hermanos Perseveramos 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 En silencio Y oración Ven te invitamos Caminemos 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 Hacia Dios Quiero Seguir a mi Señor Como lo hizo San Alfonso Dejando todo Por amor Buscando a Cristo en mis Hermanos Todo a Dios I'm and of Jesucristo en mis Those Gracias.